La robótica está colgando fuerza y precisamente en Santiago de Chile tenemos al ingeniero Agneri Márquez Pinto que nos va a brindar mayor detalle de este esfuerzo de Telefónica Movistar Chile en sembrar la robótica en las escuelas chilenas Ellos están mostrando robots e iniciativas científicas en una demostración de robótica que tienen en su espacio de demostraciones de Movistar Allí muestran proyectos de universidades, de colegios y de escuelas chilenas en el tema Hay un brazo robótico, hay un tiranosaurio de red pequeño Hay unos robots pequeños que juegan fútbol Realmente es algo muy educativo y muy entretenido de ver Como ingeniero, ¿cuál es el valor de una exposición como esta? El valor de este tipo de iniciativas es muy importante porque si desde pequeños en los niños se incentiva el gusto por la tecnología el gusto por las cosas nuevas y cosas que para un niño la ciencia es muy parecida a la magia porque es algo sorprendente con lo que puede realmente mejorar el mundo Agneri, muchas gracias por habernos brindado la información y recuerden que ahora con café tiene su reportera en Chile es el ingeniero Agneri Márquez Pinto Bueno, muchas gracias Antonio y bueno, estamos en contacto reportando desde Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!